Hola a todos, bueno, un videito que subimos con el amigo Luis Castro para compartirlo con todos, así que esperamos que les guste. Yo no quería quererte, y no lo pude evitar. Creí poder defenderme, pero a mi corazón, ¿quién le puede explicarlo? Yo no sé, mi amor quedó buscándote, si te gano pierdo libertad. Yo no sé, mi amor quedó besándote, si ya no me quiero enamorar. Guarda en silencio mis besos, despídete sin voltear. Porque al besarte me pierdo, pero a mi corazón no lo puedes atar. Yo no sé, mi amor quedó buscándote, si te gano pierdo libertad. Yo no sé, mi amor quedó besándote, si ya no me quiero enamorar. Yo no sé, mi amor quedó buscándote, si ya no me quiero enamorar. Yo no sé, mi amor quedó buscándote, si ya no me quiero enamorar. Si ya no me quiero enamorar. Si ya no me quiero enamorar. Yo no sé, mi amor quedó buscándote, si ya no me quiero enamorar.